wow he pensado será el próximo vídeo sí sí o espera que estamos grabando ¿Qué pasa? ¡Chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Saborito Gamer! Hoy estamos aquí para ver el nuevo Serdar Y sí chicos, estáis mirando diferentes zonas por cada lugar de las estanterías Pues, mirad, ha sido una semana, bueno, con el Matimax Majestad dos Después de dos semanas de trabajo duro ¡Campeones! ¡Campeones! Pues chicos, ahora vais a ver cada cosa Vamos a encenderlo y os lo voy a explicar En tres, dos, uno... ¿Cuál es la palabra chicos? ¡Go! ¡Pues claro que sí! ¿Cómo no me la voy a saber? ¡Gameplay! Bueno, comencemos Comencemos por... La zona de Among Us No sé por qué, pero es que hay un Hulk, un Spiderman Yo creo que eso debería ir a la de Marvel, que va más hacia adelante Por cierto, aquí está la campanita en la que os debéis suscribiros Continuamos por... El Jurásico Es muy divertido, porque aquí están muchos de los dinosaurios Y cuidado si os muerde uno, ¿eh? Segundo... Ahí digo... Tercero... La Wii Una de mis primeras consolas Luego está... El retrato que me hicieron en el Comic de Barcelona El Salón de Comic, claro Luego aquí están las Nintendos La Play, la Oculus Y... Lo tal, lo otro eso Luego están... Todos los juegos, los voy a mencionar ahora Nintendo Switch Sports, Minecraft, Reismansion 3, Splatoon Minecraft Modo Historia, ARMS Mario Party Superstars La Leyenda de Zelda Super Mario 3 The World Hello Neighbor La Patria Canina, que es para mi hermano Donkey Kong Mario Strikers Mario Rabbids, que también hará otra entrega pronto Kirby Star Allies Y Super Smash Bros. Ultimate Por cierto, aquí está el todo La Oculus, pues... Que... ¡Wow! Me encanta porque... La última vez jugué un juego de fútbol Donde tenías que hacer... ¡Pam! ¡Pam! Para pararte los balones Luego está la zona del juego del calamar Luz roja, luz verde Esto es... El de la galleta Lo voy a hacer ahora, bueno, mejor Esto no sé, pero lo he puesto ahí porque he querido Y Canicas Luego está el Projects Es un juego que le regalaron a mi hermano de cumpleaños Y... Que ya os enseñaré en una próxima entrega Luego seguimos con el... Algo que me ha... Que me ha llegado el... Bueno... Es decir, hoy... Si lo queréis saber, mirad la fecha en el que se ha subido el vídeo También... Este de... Bueno... Lo de Game Over Luego está aquí lo de... PlayStation FIFA 2022 Mi juego favorito Y... Otros... Luego está el... Lugar Roblox Este es mi favorito El de la... Este... ¡Se murió! Bueno... Lo voy a dejar... De acuerdo... Sigamos... ¡Guau! Ha quedado destruido mi favorito Ahora mismo dice... ¡Ey! ¡No! Ha quedado destruido... Luego... Bueno... Se queda ahí y ya luego lo arreglo Luego sale... Este que... No sé de qué es... Pero... A mi hermano se lo regalaron también por mi cumpleaños Pasamos... Pasamos a la... Siguiente... Estantería... Aquí está... El... Recuerdo del vídeo de... Zafarita de la jungla... Luego está... Esto de... Super Mario... Y... Mi zona... Favorita... ¡Guau! Deberíamos poner aquí el sonido de... ¡Messi! ¡Messi! Porque mucho más en nuestro lugar... ¡Guau! Debería ganar la copa del mundo este año... Porque se la merece... Con... Bastantes años de esfuerzo... ¡Guau! Y otras copas mías y de mi hermano... También aquí... El balón de fútbol... ¡Gol! Y... El llavero... Y... También... Esto... Marvel... Me encanta... Y... No podemos olvidar los cascos... Y por cierto... Lo siento... Si es que voy a hacer... Un spoiler... Del vídeo... Anterior... El muñeco del Mandaloriano... Ahora voy a poner la canción del Mandaloriano... Gameplay... Muy estilista la verdad... ¡Bien modelo! Bueno chicos... Lo de siempre... No os olvidéis... Suscribiros... Darle... Campanita... Y seguirme en mis redes sociales... Si es que sois unos... Safari seguidores... Así que... Nada más... Nada menos... ¡Nos... VEMOS! Bye bye... Ya no hago zoom... Ya no hago zoom... Ahora hago... Un despidu... Au...